¿Qué tal amigos? Vamos a hacer la configuración del internet de AT&T México de un teléfono Samsung vamos a ajustes, conexiones redes móviles nombres de punto de acceso añadir vamos a nombre van a escribir lo que es el nombre ATT Inter, aceptar y en APN van a poner modem punto nexteldata .com .mx le damos a aceptar y vamos a bajar hasta donde dice mcc vamos a poner 334 aceptar y vamos a ir a mnc vamos a poner 090 va a aceptar tipo de APN vamos a poner default protocolo de APN vamos a poner IPv4 y IPv6 protocolo roaming APN IPv4 y IPv6 después de esta configuración vamos a darle a los tres puntitos le damos guardar después de guardar reiniciamos nuestro dispositivo .mx 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 .mx